¿Qué tal amigos de Advance Media Sport? Ya estamos aquí en VM Campus Toluca, listos para dar inicio a este encuentro de categoría intermedia Linces Toluca recibiendo a Lobos Toluca, así que bueno, acompáñenos a esta gran transmisión y listo amigos de Advance Media Sport, venimos con el kick off para dar inicio a este encuentro Linces Toluca, este uniforme tan característico, el rojo del color institucional con blanco recordar hace tiempo ya antes de pandemia, aquel jersey negro tan bonito que sacaron pero bueno, regresamos a los tonos tradicionales, listos, derecha, listos, izquierda vámonos, inicia el encuentro y la patada va a llegar a las diagonales, touchback y vamos a dar paso a la primera ofensiva del equipo tuvimos la cita hace un ratito, pero ya estamos aquí también en este partido que promete ser vibrante y dejarnos grandes emociones dos escuadras que son muy buenas, muy buenas planteles que siempre tienen estas también Linces Toluca, ni que hablar de este equipo tantos campeonatos, tantas alegrías que ha otorgado a su afición por lo pronto tenemos aquí tercera oportunidad, cinco por avanzar, hay movimientos, número seis ahí, vamos a ver, viene el engaño, viene la optativa, se queda el balón, el coreback y vamos a ver, ahí se estira cuán largo es para conseguir unas cuantas yardas más y se va a quedar a cuarta oportunidad y tres por avanzar aquí también con excelente toma en la que se proporciona agradeciéndole al campus Toluca por darnos la facilidad para poder llevar de la mejor manera esta transmisión viene el regreso del despeje, bueno en regreso llegan de inmediato los equipos especiales de Lobos, posible las transmisiones y ustedes pueden disfrutar de este gran deporte viene la primera oportunidad, primera serie ofensiva para el equipo de Linces viene por tierra, por el centro y llega de inmediato la línea número 7 y número 28 de Lobos y detiene el ataque de Linces para el equipo de Linces Toluca, formación cerrada va a tener trips por el lado derecho, cerrados un solo receptor abierto, es con quien buscaban pero termina siendo la individual el coreback y vamos a ver, ahí vimos que volaba algo, es una toalla de jugadores hablábamos, atillado el equipo de casa prepara disparos Lobos, una formación en la línea bastante agresiva pero la contiene bien, el equipo de Linces sigue moviendo las piernas y tenemos Toch Don Linces Toluca sobre el marcador en VM Campus Toluca 6 a 0 el marcador amigos de Advance.Extra amigos de Advance Media Sports y tenemos un pañuelo en el emparrillado vamos a ver que nos dicen los oficiales tenemos un movimiento ilegal en contra de Linces Toluca se realizará la patada pero intento de punto extra quieren aumentar quieren irse en 7 en esta serie primera serie ofensiva del equipo de Linces sin la patada vamos a ver que nos dicen los oficiales no es bueno el marcador 6 a 0 y ya venimos con el kickoff amigos de Advance Media Sports después de la anotación por parte del equipo de Linces ya vimos la repetición de esta gran jugada ahí por tierra por parte del equipo de Linces que le da apertura al marcador en acciones del primer cuarto del encuentro primera oportunidad y es por avanzar para el equipo de Lobos viene el pase completo ya llega de inmediato los contactos fuertes por parte del equipo de Linces información que va cargadas aquí al costado pero vamos a tener dos receptores del lado derecho busca la individual el coreback va por tierra en la optativa se terminó quedando el balón y vamos a tener por parte del número 11 se queda a una o dos yardas de mover negro con tonos morados más bien viene la tercera oportunidad va nuevamente por tierra número 11 encuentra el hueco y trataba de brincar pero el número 1 le dice no vas a ningún lado se mantiene de buena manera el número 1 de Linces nuevamente primera oportunidad 10 por avanzar para el equipo de Lobos ahí la tribuna haciendo lo suyo en este campo viene el pase Hitch completo número 6 viene por el costado derecho ya lo están derribando sigue corriendo el reloj segunda oportunidad por lo pronto regresamos al emparrillado tiempo fuera algo no le gustó al staff de cocheo de Linces tercera oportunidad viene Lobos al ataque llega la presión por parte de la defensiva malabareando pero se queda con el balón sigue moviendo las piernas llega el empujón que lo desbalancea se cae ya afuera del terreno de juego pero consigue primero vamos a ver viene en la entrega su corredor viene con el giro de Lobos drips por el lado derecho ahí movimientos en la defensiva por parte de Linces tercera oportunidad viene el equipo de Lobos gemelos por ambos lados viene en la individual nuevamente el coreback esta jugada tan buscada por parte de la ofensiva de Lobos la individual por el centro del coreback número 11 amigos de Advance Media Sports viene por tierra Lobos Toluca sigue moviendo las piernas número 11 coreback y vamos a ver tenemos Torch donde el equipo de Lobos vamos a a visualizar la verdad aquí si nos tapa un poquito la visual los arbustos digo ya no de es completamente ajeno tanto al equipo de Advance Media Sports como me digo la naturaleza se debe respetar y bueno aquí nos obstruyó un poquito la visual de hecho no no lograron ni mover las cadenas medio alcanzamos a visualizar falta una yarda para el movimiento de las cadenas va nuevamente el coreback número 11 la individual por el centro con el partido de Lobos Toluca contra Linces en la patada perdón la optativa se la entrega el corredor vamos a ver trips lado derecho coreback número 11 ahí prepara llega la ruta y el pase recompone se lanza en la captura y tenemos Don Don Lobos Toluca la escuadra visitante igual al marcador 6 a 6 gran recepción por parte de este jugador de Lobos Toluca se lanza regresando en el equipo de Lobos Toluca quiere irse arriba el marcador 7 a 6 vamos a ver llega de inmediato la presión por parte de la línea de los equipos especiales del INSE tapan el intento de punto extra regresamos al emparrillado amigos de Advance Media Sport después de la repetición de la gran anotación por parte del equipo de Lobos Toluca viene la patada listos derecha listos izquierda vámonos dos filters para regresar por parte del INSE ya viene buscando las coberturas número 11 llegan los impactos por parte de los jugadores de Lobos primera oportunidad 10 por avanzar ahí número 14 receptor abierto dos receptores por el costado derecho viene en la optativa entrega al balón la jugada de engaño número 6 es el corredor segunda oportunidad 11 yarditas por avanzar tercera oportunidad cuatro por avanzar viene la jugada número 3 a los controles busca las trayectorias llega la presión logra zafarse llegan los bloqueos bola suelta y la va a recuperar el equipo de Lobos Toluca aquí de buena manera la pudimos apreciar en la toma amigos de Advance Media Sports el equipo de Lobos Toluca recupera ese balón a la ofensiva segunda oportunidad Lobos Toluca rola su lado derecho el coreback busca llega la presión por parte del INSE de inmediato llegan aquí a la presión termina lesionado un jugador y con esto amigos de Advance Media Sports finalizamos las acciones del primer cuarto del encuentro marcador está en el momento seis puntos para ambas escuadras desde VM Campus Toluca tercera oportunidad largo yardaje por avanzar para el equipo visitante con esto vamos a dar inicio al segundo cuarto del encuentro viene en la jugada individual nuevamente encuentra bien los espacios y llega milagrosamente esa tacleada porque tenía espacio si no lo tacleaban en ese momento tenía lugar y vaya que le gusta correr regresamos con más acciones después del tiempo fuera amigos de Advance Media Sports viene el equipo de Lobos al ataque agradable muy muy bien jugado rápido viene el equipo de Linces por medio de su receptor número dos buscando ahí el avance va a conseguir unas cuantas yarditas una yarda dos segunda oportunidad nueva por avanzar viene el Linces dos receptores por el costado derecho vamos a ver bien ahí en la optativa se queda el balón el coreback número tres y vamos a ver que va a conseguir irá quedarse aproximadamente a cuatro yardas del mercado del primer tercera oportunidad se queda el balón el coreback viene el pose largo y es incompleto una patada muy alta bombeadita la toma ahí el equipo del Linces Toluca número 21 en la yarda número 34 un poquito más del calendario de la semana número uno de la liga famo intermedia segunda oportunidad viene Rolando a su lado derecho el pase completo voltea y ya tenía el defensivo número uno llega al contacto dando la vuelta segunda oportunidad pase pantalla que va a quedar incompleto tercera oportunidad viene el equipo de lobos tenía cuatro receptores se encuentra y la trayectoria se queda vamos a ver no se logró quedar con el balón parece pero queda tocado el jugador del equipo de lobos Toluca van a tener que ingresar las asistencias médicas morales del equipo del equipo solo el el un más dwarf el 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 lo 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 Formación cerrada para el equipo de Lobos Toluca Va por tierra, va por el costado derecho Y nuevamente buscaba brincar Y número 27 También le dice que no No vas a tener tu video Para la semana La jugada vistosa De casa Lobos tocando ya la puerta Segunda oportunidad, nueve por avanzar Viene Lobos Toluca, número 11 Tripsos por el lado derecho Cerrados, compactados Todos por aquel costado Va justamente rolando a ese lado El coreback Viene el pase en completo Y ven el pase y en la doble jugada Tenemos Touchdown El equipo de Lobos Ahí con fortuna Y atento Tenía que estar ahí el jugador Ahí la agarra Toma el balón Y está adentro Y en efecto va a buscar Ah, buscaba ahí Dos puntos nuevamente Con este jugador No va a poder hacer la recepción El marcador Dos a seis También el jugador Que terminó lesionado Ahí en el intento De conversión Por parte de Lobos Toluca Y en efecto va a buscar Regresamos a las secciones Número tres A los controles Gemelos por ambos lados Viene por tierra Buscando el hueco Número siete No tenía quien Lo detuviera Pasa libre Y detiene al corredor Al coreback Número tres Viene nuevamente Comandando la ofensiva Viene el pase Vamos a ver Qué nos dicen los oficiales Es completo Sigue este encuentro Tercera oportunidad Vamos a ver Número tres Voltea a su lado izquierdo Tenía receptor Pero también tenían Ahí a toda la defensiva Gran cantidad De jugadores De Lobos Pide recepción Libre El jugador De Lobos El bota Y al final Le favoreció Un poquito Por eso La toma El equipo De Linces Va por tierra Buscando el hueco Busca los bloqueos No los encuentra Va a encontrar Muchos Yarsis rojos Que van a detenerlo Pero va a conseguir Unas tres yardas Aproximadamente Bien el pase Completo Número tres Sigue moviendo Las piernas Mueve las cadenas También Y abandona El terreno De juego Frena el reloj También Equipos Que realmente Son vecinos Muy cerca Ambos Equipos Viene el pase Incompleto Porque quedan Aproximadamente Tres segundos Ya suenan Los silbatazos En el pase Profundo Incompleto Busca Receptor Lo encuentra No tenía Un marcaje Muy Que lo comprometiera Mucho Este receptor Número 84 Primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo De lobos Suenan Silbatazos Tiempo Fuera Solicitado Por el equipo De lincesto Solucrea ¡Suscríbete! 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 Sigue moviendo las piernas Y va a entrar a las diagonales Amigos de Advance Media Sports Todos Linces Toluca Número 3 Coreback Acorta la distancia 12 puntos a 20 Momentáneamente el marcador Va a buscar 2 puntos El equipo de Linces Toluca Viene el pose Y vamos a ver Nos dicen los oficiales Es incompleto El marcador 12 a 20 Momentáneamente Los dejamos Regresamos al emparrillado Amigos de Advance Media Sports Después de ver la repetición De La gran anotación Por parte del equipo De Linces Toluca Viene la patada Arrasa Y le bota A los jugadores de Lobos Ya la toma el fielder Prefiere evitar problemas Únicamente Se deja caer Primera oportunidad 10 por avanzar Número 11 Va a lanzar el pase largo Y es incompleto Se escuchan los silbatazos Amigos de Advance Media Sports Finaliza el segundo cuarto Del encuentro Marcador Hasta el momento 20 puntos Para Lobos Toluca A 12 Para VM Campus Toluca ¿Qué tal amigos De Advance Media Sports? Ya estamos de vuelta Para dar inicio Al tercer cuarto Del encuentro La ventaja La tiene la escuadra De Lobos Toluca 20 a 12 Gran partido El que estamos viendo Aquí en VM Campus Toluca Amigos de Advance Media Sports Vamos a ver el regreso Por parte del equipo De Linces ¡Gracias! Segunda oportunidad Largo yardaje Para el equipo De Linces En el pase largo Completo Gran jugada Gran atrapada Número La ventaja Que es la ventaja De Dalgía Que es la ventaja Que es la ventaja No με todo No Música Que es la ventaja Aquí en vivo Carr Spo trio Y en el pase completo Tos dos Linches Toluca Número ochenta Del equipo de casa Buena recepción Entra las de ahí Igualarlo Vamos a ver Movimientos en la formación Número once viene Número tres Busca el receptor Ya encuentra Y es completo Número catorce La recepción En las diagonales Venimos Con el kickoff Amigos de Advance Media Sports Para dar inicio Nuevamente Y reanudar las acciones Después de La anotación Por parte de UVM Una patada rasa Debería dejar Tal vez Botar el equipo De lobos Decide que no es así El fielder Va a quedar Un poquito Comprometido Vamos a ver Ya abandono El terreno de juego Por ahí De la yarda Número Veinticinco Nos dicen Los oficiales Del entretiempo Más bien Viene por tierra El equipo De lobos Va buscando Mover Las piernas Primera oportunidad 10 para avanzar Para el equipo De lobos Por el lado izquierdo También el corredor Tenemos castigo Jugada gratis Para el equipo Visitante Castigo En contra De linces Va a ser aceptado Incluso Iba a haber Una pérdida De yardas Primera oportunidad 5 yardas Por avanzar Para el equipo De lobos Después del pañuelo En contra Del equipo Local Viene por tierra El equipo De lobos Recuerden Seguir Dejando Sus comentarios A vm Campus Toluca Y vamos A tener castigo Se frena La jugada Así que Es en contra De lobos Toluca 5 yardas Para Y parece Que tenemos Castigo Nuevamente Para el equipo De lobos Se frena La jugada Vamos a ver En contra De quien Marcan El pañuelo Mismo Castigo Para ambos Lados Al parecer Hay un castigo Para ambos Lados Se declinan Viene el pase Muy bombeado Muy peligroso Ese balón Buscando Al receptor Número 84 Cuatro Cuarto Cuarto Oportunidad Cuarto Oportunidad 10 10 por avanzar Para el equipo De casa Viene Coneback Número 3 Entrega El balón A su corredor Número 26 Buscaba El avance Gracias por acompañarnos Y va Busca por tierra Buscaba un huequito Por ahí En el corredor Número 9 Corredor Número 9 El pase completo Solo estaba El receptor Del INCES Número 11 Toma el balón Y vamos a tener Vamos a ver Si llega a la marca Del primero Y diez Y en el pase De Adán Y es interceptado Intercepta Número 1 Del equipo De Lobos Lo vimos Como Coneback Hace unos momentos Ahora Lo vemos A la defensiva Y tiene Y ahora Intercepta 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 viene nuevamente número uno ahora la ofensiva como quarterback buscaba en la individual por el costado tercera oportunidad cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de Lobos Toluca un solo fielder número uno primera oportunidad 10 por avanzar viene el equipo comandado por Adán el pase completo número 14 costado izquierdo sigue moviendo las piernas abandona y para nosotros alcanzó a pasar la marca del primero y 10 pero hay un pañuelo en el terreno de juego amigos de Advance Media Sports vamos a ver que nos dicen los oficiales bien Adán buscando receptor llega la presión logra zafarse tiene que correr ya pasa la marca y vamos a ver si con ese que adelanto el balón pasa la marca del primer del INSS ahí problemas para recibir el centro se resbala al final logra recuperar el balón pero se resbala y va a haber pérdida de yardas ok nada más dame un momento si claro gracias 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 paso se va a quedar incompleto gracias entonces bueno estamos reajustando ahorita todas estas cuestiones 27 a 20 el marcador lo gana el equipo del INSS es para el lector El equipo de Lobos Toluca, cerca de las diagonales, viene por tierra el equipo de Lobos. ¡Mayo! ¡Pues este golpe, posa es transferir! ¡Vamos, pateaja! Entre el equipo de Lobos Viene la primera oportunidad Días por avanzar para el equipo del INSS Viene a los controles Rodelas al lado derecho Viene con el pase completo Vamos a tener que hacer una toma un poquito más cerrada Dada las condiciones en las que nos encontramos Pero bueno, vamos a tratar de llevar Lo mejor posible Este tiempo que resta del juego Ya no debe ser mucho Cinco minutos tal vez Hay problemas en el centro Termina dejándole el balón a su Corredor En el momento primera oportunidad Vamos a ver, está mandando trips lado derecho Un solo receptor por el costado izquierdo Número 14, único receptor de este lado En el duelo individual con El número 23, vamos a ver Viene Adán, número 3 Tiene un corredor a su costado izquierdo Toma su tiempo El equipo del INSS Voltea al lado derecho Lanza el pase completo Número 18 Sigue moviendo las piernas Llegan los tecleos Por parte de la escuadra de lobos Nos dicen los Segunda oportunidad Seis por avanzar Para el equipo del INSS Ya dos minutos Para que finalice el encuentro Va por tierra Que siga corriendo el reloj Es lo que le conviene Al equipo de casa Tiene la ventaja 27 Tercera oportunidad Una yarda por avanzar Para el equipo del INSS Viene la individual Adán De encuentra el espacio Y sigue por tierra Vamos a ver Si solicita tiempo Fuera el equipo De lobos Primera oportunidad 10 por avanzar Sigue corriendo el reloj Va a tomar todo el tiempo Del mundo El equipo del INSS Viene número 6 Por tierra Sigue avanzando Marcador Y con el cronómetro Y ellos teniendo el balón Ya con menos de 2 minutos Para finalizar El encuentro Y pues desde abajo Les estamos tratando De llevar la transmisión De la mejor manera posible Viene el pase de Adán Profundo Buscando Y es incompleto Finaliza el encuentro Un marcador Final 27 a 20 Lo gana la escuadra De casa La escuadra De linces Nos vamos Viaven до這邊 Aкуnd ¡Los antais! chiquis les van aружan En wanting millen se todo чем eau y de esta manera amigos de Advanced Medio Esport finaliza la transmisión gracias por acompañarnos, se lleva la victoria el equipo de Linces 27 a 20 sobre Lobos, semana número 1 categoría intermedia Liga Ofomo gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima